Hola Laurentio, ¿qué tal? Por fin le puedes sacar este tiempo para que estemos juntos, ¿no? Un placer. Sé que tienes un montón de cosas ahí por hacer, contestar. Bueno, pero lo importante es respetarlo, ¿no? Y esto es lo importante de hacer. Por favor. Qué privilegio tener este tiempo juntos, Víctor, de verdad. Hace cinco años casi que te conocí. Primero estaba yo. Hemos dado la asignatura de Contexto, donde hablamos sobre culturas, sobre religiones, sobre modos de ver el mundo. Y esto, que tú venías de Argentina, ¿no? Acaba de llegar, yo creo que era un año por aquí, acababa de llegar de Argentina y hacía mucho tiempo que no daba esa asignatura. Así que coincidí con vosotros, lo que fue un placer. Fue muy bueno, o sea, yo me he quedado impactado con las cosas que conocías. Me imagino que para ti como filólogo, también que has estado en otros países, no sé si solamente fue Argentina, también fueron otros. Sí. Conocer culturas, conocer gente, ¿no? Esto debe ser tremendamente bueno. Yo creo que uno de los factores que hace que una persona crezca más es viajar, es conocer países. Y no solo viajar como turista, ¿eh? Viajar y estar una temporada en un lugar, integrarte con la gente, con la mentalidad. ¿La comprendas o no la comprendas? Porque también uno tiene sus limitaciones dependiendo de la cultura de la que provenga, ¿no? Y también, ¿con quién viajas? Mira, yo recuerdo que salías un par de veces, no sé, que he visto yo un montón de cosas. Pero cuando salimos contigo con la clase, no sé si recuerdas, empezaste a explicarnos sobre los escudos, sobre las caídas, las juderías, las tumbas. Entonces, guau, digo, guau, esto sí que es un hombre que sabe mucho de esa cultura, ¿no? Bueno, cada uno tiene intereses, ¿no? A mí me interesan estas cosas. Hay alguien que le gusta mucho el fútbol y sabe muchísimo de fútbol o de baloncesto, ¿no? Vivimos en un país con mucha cultura. Entonces, al menos conocer un poco dónde estás, ¿no? O los lugares donde he estado, conocer un poco más de la historia, de las características. Yo creo que es ver mejor el mundo, ¿no? Es una manera de entender mejor dónde estás. Sí, pues gracias. Para mí fue una lección preciosa. De hecho, algún día me gustaría llegar allí, no conocer tanto. Y por esto, a aprovechar este tiempo que tenemos juntos, para preguntarte desde tu perspectiva teológica y también de la filología que has estudiado, ¿cómo definirías la cultura y la hermenéutica? Esos dos términos que, cuando leemos, nos solemos encontrar con ellos. Mira, la primera definición es muy difícil, no es tan fácil, porque tiene varios niveles para explicar lo que significa, ¿no? Porque cultura puede ser una persona que tiene muchos datos. Decimos, es una persona culta, ilustrada, ¿no? Pero cuando hablamos de un colectivo, y yo sumo que estamos hablando de esto, una cultura son todas aquellas cosas que hacen a su identidad y que la diferencia de otras identidades. Es decir, podemos tener, por ejemplo, una lengua en común en muchos países que hablan español, pero evidentemente hay elementos que son específicos de cada zona y eso forma parte de su cultura. Porque la cultura tiene que ver con el pensamiento, con las costumbres, con la historia, con las tradiciones, con las cosas comunes, ¿no? Con la comida. O sea, hoy día cada vez más, ¿no? No puede faltar la comida. La cultura comida, ¿no? El arte. Entonces, la cultura es algo muy amplio que, a mi manera de entender, define a un colectivo, ¿no? Muy bien. Y hermenéutica es la interpretación, no solo de los textos, es la interpretación de cualquier hecho de la existencia. Yo puedo interpretar una conversación en un lugar como este, puedo interpretar un discurso político, o puedo interpretar un texto moderno o antiguo, ¿no? Entonces, la hermenéutica hace a toda esa comprensión, ¿no? Para captar el máximo de detalles de cualquier objeto de estudio, o sea, un texto, o sea, una experiencia, ¿no? ¡Qué bueno! Pero a veces las culturas chocan, ¿no? O sea, no tienen el mismo modo de ver las cosas, de hacer las cosas, o incluso las comidas, como decías, ¿no? Para uno, los sarmales, el humano, ese es algo que no puede faltar, o para un típico valenciano no puede faltar la paella, ¿no? En la paella no existe la comida, ¿no? Sí, entonces estaba pensando, por ejemplo, nosotros todos somos una cultura, una educación greco-romana, ¿no? Sí. ¿Cómo puede ser que un libro que proviene de una cultura hebrea, de un idioma distinto, de un pensamiento distinto, pueda ser entendido por nosotros? Mira, depende del libro. Te explico. Si el libro es un libro cualquiera, es decir, un autor judío del siglo I o II a.C., no bíblico, seguramente va a haber muchas cosas que no entendamos. Lo que sucede cuando hablamos del texto bíblico es que el texto bíblico no solo es la participación de una cultura, de un profeta, de una sociedad, sino la participación de Dios. Entonces se producen niveles de comprensión. Puede ser que no comprendamos todos los detalles, todos los matices del mensaje, pero ya Dios se ha encargado de que entendamos lo esencialmente troncal, ¿vale? Lo que es muy importante, porque lo demás es como cuando ves una película con la banda sonora original y la ves subtitulada. Hay un montón de detalles que no tiene cuando está traducida a otra lengua, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que creo que existen dificultades, pero que también hay un mensaje central que se puede captar, ¿no? Pero es cierto que hay muchos detalles en la banda sonora que uno detecta cuando conoce la cultura, en este caso, signítica, ¿no? Claro, pero aparte de las culturas estas grandes, como hemos definido antes, ¿no? Por ejemplo, la greco-romana, se van formando, no sé si llaman las subculturas o subcategorías, y tenemos aproximaciones o interpretaciones herméuticas como la afroamericana o la ecológica, la feminista, etc. Conocemos todas esas corrientes que en los últimos dos siglos han ido así en un auge hacia más. ¿Cómo podríamos unir ideas? ¿O hay un solo Dios? ¿O hay un Dios para cada de esas culturas? Es una buena pregunta, además es una pregunta que hace mucho a cómo nos aproximamos a la Biblia, a la honestidad de cómo nos aproximamos. Si yo considero la Biblia como un texto de autoridad, autoritativo, seguramente voy a buscar aquellos elementos que se tienen que cambiar mi cultura, la cambiarán, pero que yo entiendo que es la verdad. Si yo parte de un modelo inverso, es decir, que yo tengo unas costumbres sociales y quiero esas costumbres justificarlas con el texto bíblico, ya es otra historia, ¿vale? Que eso se está hablando mucho hoy día. O sea, hoy día se parte mucho más de la comunidad, del hecho social, del evento social y se va en busca de lo que el texto bíblico justifica ese hecho, ¿no? Es lo que se llama los modelos históricos sociales, ¿no? Y tú has mencionado alguno, ¿no? El humanismo. El humanismo es una línea de interpretación, en este caso afroamericana, que evidentemente partiendo de una realidad social, que se da en Estados Unidos sobre todo, casi siempre en un entorno femenino, entorno de mujeres, entonces desde ahí se proyectan en el texto, ¿no? La teología de la liberación surge en entornos donde la diferencia de clases son abismales y desagradables, entonces se acude a ciertas ideologías marxistas y de eso se busca en el texto bíblico. Entonces, yo el problema que veo es cómo consideramos la Biblia. Si es un elemento autoritativo, yo tengo que desprenderme un poco de mis intereses personales y ver lo que dice Dios. Si no creo que es un texto autoritativo, sino que es una excusa para montar otras cosas, pues evidentemente tendré mis principios, mi idea y buscaré algo que sea la excusa para poder interpretar, ¿no? Pero si lo trasladamos a las iglesias, he tenido el privilegio de venir de Rumanía y conocer España, y veo que la situación de España es que vivimos iglesias multiculturales. Y podemos tener hasta 13, 15, estuve en iglesias que tenían 21 nacionalidades. Y bueno, allí pues la cultura tiene mucho que decir, incluso cómo se aproximan a los textos. ¿Cómo damos autoridad a la palabra de Dios en estos casos? Bueno, pues esta es una buena pregunta, porque es que va a ser la única vía de unificar todas esas maneras de entender el mundo. Yo sé que creo que hay elementos que son universales, que no dependen solo de la cultura. El concepto del amor, del cariño, de la ternura, del apego, el concepto de la responsabilidad. Da igual qué cultura. Es decir, todas las culturas... No tenemos como bases. Claro, eso sería... Hoy día a nadie le gusta hablar de esto, pero es lo que antes se llamaban los universales, ¿no? Es que los elementos son comunes a todos. Y luego hay matices que yo creo que es necesario. Si alguien no está muy involucrado, tolerancia. Y si alguien realmente tiene un concepto bien cristiano, respeto. Porque no es lo mismo tolerar que respetar. Cuando yo respeto, voy más allá. O sea, no solo intento comprender al otro, sino intento ayudar al otro en mi medida, ¿no? En esto, nuestra iglesia está en un proceso muy interesante, porque la multiculturalidad para mí es la antesala de la Nueva Jerusalén, de la Nueva Tierra. Ojalá amén. Porque ahí estaremos de todos, de todo el tiempo y de todos los lugares. Y, por otro lado, nos ayuda a ejercitar la reflexión sobre cómo es la relación humana, ¿no? Y cómo hay gente que le da mucha, mucha, mucha importancia a algo que a lo mejor para ti es secundario y al revés, ¿no? Entonces, en ese ejercicio de respeto, yo creo que elementos comunes se pueden dar. Y elementos discrepantes, porque realmente hay una cosa. Nosotros, en nuestro enfoque de la iglesia, nosotros no creemos que tenga que haber unión, sino unidad. Y me explico. Unión es que todos son homogéneos, son todos iguales. Como uniformismo. Exacto. Y unidad, sin embargo, somos distintos, pero tenemos misiones comunes, proyectos comunes, espacios comunes. Yo creo que nosotros tenemos que ayudar a que se desarrolle la unidad, no la fusión de una sola cultura. Aunque siempre hay, lo que yo llamo, culturas colonizadoras. Hay culturas que les gusta que todos los demás sean como ellos. Sí, sí. Y no voy a poner nombres, ¿eh? Lo mejor. Porque no es el lugar, además no es políticamente correcto. A esas culturas sí que hay que enseñarles a decir, bueno, escucha, tan respetable es tu manera de entender la religiosidad como la de otra cultura, ¿no? Siempre y cuando lo que nos identifica nuestro ideario no se pierda. Nosotros como aventistas, por ejemplo, nosotros tenemos ciertas creencias que nos identifican, que son propias de nosotros. Y otras que no. O sea, otras por las que yo no discutiría con nadie que sea de una cultura u otra. Mira, a mí me puse mucha simpatía los procesos de adoración, por ejemplo, musical. Y claro, no tiene nada que ver. Si tú vas a alguna zona de Rumanía, si vas a Sudamérica, que les encantan los cuartetos, o si te vas a Sudáfrica, que el gospel forma parte de su naturaleza, ¿no? Sí, sí. Y cuando tú estás en nuestro sitio dices, guau, qué diferente. Pero por lo tanto dices, pero esta persona está durando a Dios. Sí. Yo tengo que respetar eso también, ¿no? A lo mejor no lo haría así, pero tengo que respetarlo, ¿no? Es verdad que te interrumpido, pero me surgiría… Mira, cuando pienso en la Reforma, se sacan las olas, ¿no? ¿Cuál es la sola estructura de cómo interpretar el texto? Y no se hablaba mucho de cultura, ni había pensado en las culturas. ¿Cuál sería la clave hoy de poder escuchar a alguien como canta, como decías, y no juzgarlo, y sentir identificado con él, aunque haga cosas diferentes, distintas? Mira, yo cada día estoy más convencido de que hay que detectar el mensaje, dentro del mensaje bíblico, el mensaje que es atemporal, que yo le llamo mensaje nuclear. Es decir, hay un mensaje para su momento histórico, cuya esencia, si tú quitas los elementos temporales de aquel momento de la historia, hay siempre principios que se pueden aplicar a cualquier momento de la historia. Yo sí que creo que en este momento, con el sola escritura, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de situar el sola escritura en los valores que son atemporales, que no pasan, que son para siempre. Y ser generosos con aquellos valores que son temporales y que en un sitio pueden ser muy relevantes, pero en otro no. Hablemos de estética, por ejemplo, a mí me encanta la estética, ¿no? Pero hablemos de estética. Hay elementos de atuendo que tú no concebirías en un lugar o en otro. No sé, hay maneras de vestir de algunas de nuestras hermanas en África, con unos atuendos con mucho color, muy llamativos, que en otras partes del mundo serían como muy chocantes, ¿no? Sí, sí, sí. Lo importante no es que vayan con sencillez a los lugares y no entrar en temas, que es lo que dice el texto bíblico, en temas de detalle que a lo mejor son meramente culturales. Entonces, ahí creo que hace falta una grandeza de corazón que tenemos que desarrollar y que Jesús tenía. Jesús se encontraba con gente muy distinta y él prefería a la persona andar discutiendo una norma. Eso sí, él nunca iba a decir que estaba bien algo que fuese pecaminoso. Exactamente. Pero había detalles que él ignora y que, a ver, en su época nadie se acercaba a hablar en mitad de una zona pública a solas con una mujer, y menos si es amaritana. Y Jesús ve la necesidad de la persona por encima de… Y rompe esas barreras. Esas barreras para ayudar a la persona a crecer. Claro, de los elementos discriminatorios, ¿no? Sí. Pues, querido, muchísimas gracias por hacerme disfrutar otra vez, igual que has hecho durante esos cinco años. De verdad es un privilegio y cada vez que voy a poder tener un tiempo para estar contigo lo aprovecharé, porque siempre es un tiempo de crecimiento. Y ojalá podamos entender, todos como cristianos, como seres humanos, qué es la hermenéutica y cómo respetar y amar a las otras culturas para que juntos podamos amar a Cristo de verdad. Amén. Amén. Muchas gracias.